¿Qué pasa con Juan Pérez Guardado? Quien es el titular de Desarrollo Social comentó que iba a pedirles a ustedes la relación para hacer la depuración. ¿Es posible este tipo de intercambio? Nosotros no. Sería cuestión de que ya lo manejaran allá en Zacatecas porque nosotros no tenemos la facultad de poder dar toda esa información. Entonces ya dependiendo de la delegación de Zacatecas a ver qué es lo que nos ordenan a nosotros. Pero por lo pronto nosotros no podemos hacer eso.